Hola, hola, hola queridos amigos. Bueno, esto es más o menos, no sé por qué se desenfoca la cámara, a ver de qué manera lo explico sin ofender a nadie. Ahora estamos en una etapa que hace muchísimo calor y encima coincide con el regreso de muchas personas, más de miles, de millones de personas a sus casas y de miles de personas que van a sus lugares de vacaciones. Habitualmente la mayoría de vosotros vais a la costa. Mirad, el objetivo es llegar, no os pongáis ninguna hora. Cada hora, hora y media, descansáis, os tomáis el tiempo que necesitéis, os refrescáis. Cuando estéis cansados, cuando estéis agobiados, en la primera gasolinera, en la primera área de descanso, volvéis a descansar, porque el objetivo es llegar, llegar. Y no importa nada, no os pongáis una hora, no os pongáis a hora de comer, vamos a estar en la playa, no. Da igual que sea hora de comer, que hora de merendar, que hora de cenar, que hora de acostarse. El objetivo es llegar. Mirad, yo lo explico por lo siguiente. Hoy ha habido un tremendo accidente cerca de donde vivo yo. Helicópteros, bomberos, ambulancias, ucis y médicos. ¿De dónde creéis que han salido todos esos médicos, todos esos bomberos, todos esos medios? Para atender a esas personas que han tenido un accidente gravísimo, no sé si ha habido muertos, pero heridos graves seguro. Yo sí que he visto la cara del médico cuando he llegado a la consulta. Solo ha atendido a dos o tres personas, a los más graves, a los que tenían cita y a los más graves. A los que íbamos de urgencia, como era mi caso, PT, al centro de salud. El problema es que todo centro de salud estaba saturado. Estas personas que han tenido la desgracia de tener un accidente, si hubieran descansado, si hubieran cumplido todas las normas de circulación, posiblemente no hubieran tenido el accidente. Pero después, una vez se produce el accidente, todos esos medios que acuden en vuestro auxilio, que para eso están, son las personas, médicos, enfermeras, ambulancias, son los medios que tenemos nosotros para que nos piden a nosotros. Pero claro, no nos han podido cuidar a nosotros porque os estaban intentando salvar la vida a vosotros. Nosotros hemos sido daños colaterales. A mí, por ejemplo, no me han podido atender. Y como a mí, a varias personas. Pero claro, si tenéis en cuenta que eso se ha producido a escasos 18, 20, 30 kilómetros de la playa de Gandía, pues eso ha movilizado, pues a varios centros de salud. A varios médicos que tenían que estar pasando consulta en varias poblaciones. No las han pasado. Solo han atendido los casos más graves. ¿Qué tenían cita? A los que estábamos de urgencia, vete al centro de salud. Ya sea posible esta tarde. Si tienes aguante. No será porque todos los gobiernos, desde hace años, se gastan cantidades ingentes de dinero, pues diciendo, si bebes, no consumas. Es que te lo dicen. Lo dicen clarísimamente. Descansa. Hidrátate. Haz las paradas. Cada hora, cada dos horas, cada 200 kilómetros, para media hora. Que sí, que sí, que sabemos que todos somos muy valientes. Y somos muy machotes. Que de Valencia a Madrid se puede hacer de un tirón. Yo lo he hecho. No una, varias veces. Pero no es lo que se debe de hacer. Para hacer esos 400 kilómetros, tienes que hacer, para hacerlo bien, para ir descansado, ir fresquito, ir bien, hidratado, dar una vueltecita. Digo una vueltecita, digo una vueltecita, porque entonces yo caminaba. Pues, estiras las piernas un poquito, te fumas un cigarrito, o si no, te chupas el dedo, yo qué sé. Estás en la sombrita. Y haces una serie de descansos. Te tomas algún refresco. Te hidratas. Y sigues tu camino. Y al cabo de hora y media o dos horas, o cuando notas que estás cansado, que te molesta la sandalia, los zapatos, el asiento, lo que sea. Inmediatamente. Esos son síntomas de cansancio. Que te molesta el cinturón, esto, aquello. No, no, no es producto del calor, que también es producto del cansancio. Y el coche va abarrotado, toda la familia, vas agobiado, habitualmente hay discusiones dentro del coche. Niño, niño que te adere, deja de joder con la pelota, como decía la canción de Serrat, y cosas de estas. No, tenéis que descansar. No, tenéis que descansar. Bueno. Yo he preguntado, y me han dicho que había varias ambulancias, helicópteros y bomberos. Eso es que ha sido un accidente serio. Serio. De los que muchos que se producen en España. Espero que no haya habido muertos. Heridos graves, seguro que ha habido. Si están los bomberos, es porque estás quedado atrapado y ellos con sus herramientas, pues te sacan. Te desatrapan y te sacan. Pero, todo el mundo sabemos que cuando van los bomberos, malo, 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 malo. Y si va al helicóptero, peor. Bomberos y helicóptero, peor. Muy grave tienes que estar para que te metan en un helicóptero y te lleven al hospital. Pero que sepas que cuando se produce un accidente de estos, se movilizan todos los médicos que nos tienen que atender a nosotros. Todo el equipo de enfermería, todo lo que nos tienen que atender a nosotros. Y nosotros somos daños colaterales. Estamos acostumbrados. Pero porque estemos acostumbrados, unos se lo toman, pues, con filosofía, otros se enfadan. Estarán todos, 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 todos tenemos un común pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Mira, ya tenerá vacaciones en el hospital. Y los que han tenido más mala suerte, pues, les estarán haciendo la autopsia. Imaginaos qué vacaciones. El objetivo es llegar. O sea, si necesitas desde Madrid a Gandía o a Cullera, por poner un ejemplo, digo Cullera porque es la playa más cerca de la que hay de Madrid. Si necesitas ocho horas, te tomas ocho horas. Si necesitas cinco horas, te tomas cinco horas. Hace años, 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 que la Dirección General de Tráfico, que todos los españoles, es decir, el Estado, paga grandes campañas de precaución. Te dicen todo lo que tienes que hacer para no tener un accidente, aunque los accidentes a veces son inevitables, son accidentes. Pero que sepáis, que sepáis, que la población en las costas se triplican o se contiplican, pero no creáis que aumentan el número de médicos ni el número de personal sanitario. Eso se debería de contemplar también. Si cualquiera de las personas que vinéis de vacaciones, que nosotros contentísimos de que vengáis de vacaciones y de que leijáis, pues esta zona o cualquier zona, cualquier zona costera, todos contentos porque muchas personas viven de eso. Yo no. Yo nunca he vivido del turismo, pero conozco muchas personas que viven del turismo. Pues contentísimos. Pero tened en cuenta que los médicos que os atienden a vosotros son los mismos que nos atienden a nosotros. Que vosotros saturáis el sistema médico valenciano. Que la comunidad valenciana no tiene suficiente dinero para poder poner más médicos ni poner más personal sanitario. Y nosotros somos los daños colaterales. Personas con enfermedades cósmicas, como yo, y como otras, que no estamos lo suficiente bien atendidos. Pero no nos quejamos porque creáis riqueza y estamos muy contentos de que vengáis aquí. Pero, por favor, intentad llegar vivos a vuestro destino. Aunque os deis unos madruganes tremendos para intentar comer e ir a la playa por la tarde. Da igual. Mañana podéis ir. ¿Sabéis quiénes no podrán ir? Quienes han tenido el accidente hoy. Mirad, el consultorio de mi pueblo estaba abarrotado de gente. De personas. Yo me he ido. Yo me he ido. Yo he visto la cara de cansancio del médico. Y de lo afectado que estaba. Porque son personas, ¿acordaos? Son personas. Yo no he preguntado. Yo me he ido. Por favor. Haced caso a las indicaciones de la Dirección General de Tráfico. Y el objetivo es llegar. Porque estas personas que han tenido el accidente. Estas personas ya tienen las vacaciones. Que no han muerto. Están muy heridas. Y eso es un drama. Sobre todo para los que han tenido el accidente. Y un perjuicio para las personas que dependemos de esas personas que han estado intentando salvaros la vida. Pensad. Pensad. Que ese helicóptero o esos helicópteros que estaban ahí. Esas ambulancias que estaban ahí. Pues habitualmente están para llevar a otros tipos de enfermos muy crónicos. Muy, 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 muy. Que están más allá que acá. Que no han podido hacer su trabajo. Porque estaban atendiendo a vosotros. Ya tenéis las vacaciones. Imaginad que vacaciones. Muchos os iréis de entierro. Y los otros, pues os vais a pasar una temporada inmensa aquí en Valencia. En la Comunidad Valenciana. Pero en el hospital. Me pregunto. Y os pregunto. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Cumplid con lo que dicen. Con los consejos que os da la Dirección General de Tráfico. Cumplid con las señales de tráfico. No corráis. Si bebés no conduzca. No os droguéis. Descansad las veces que sea necesario. El objetivo es llegar y disfrutar de vuestras vacaciones. Y da igual llegar a hora de comer, que a hora de cenar, que a hora de dormir. Porque mañana empieza otro nuevo día. Las personas que por desgracia han tenido el accidente. Pues ya tienen las vacaciones. Pero muy mal. Y pensad que estáis consumiendo los recursos que tenemos nosotros. Que no hemos podido hacer uso de ellos. Pero no nos quejamos. No nos quejamos por una razón muy sencilla. Porque nosotros, pues, más jodidos o menos jodidos, pues, estamos sobreviviendo. Pero, ¿y vosotros? Los que habéis tenido el accidente, que esto no os estáis enterando. Pero posiblemente algún familiar, sí. Esos accidentes ocurren todos los días. Claro, en la televisión solo salen esos accidentes brutales. Brutales. Y yo no sé si este saldrá. Pero a mí, la enfermera, yo le he dicho, ¿Iban o venían? Y me han dicho, no lo sé. Estaban en medio de un campo. Así que imaginamos cómo iba de zumbar el coche. O los coches. ¿Por qué no han preguntado más? ¿Por qué no han preguntado más? Pues, nada. Y eso afecta mímicamente, pues, a todas esas personas que han estado en el accidente. Porque los médicos, las enfermeras y toda la gente que va allí son personas. Y les afecta. Y tanto que les afecta. Por favor, tenéis sensatez. Y el objetivo es llegar tanto a casa como a los dos puntos de vacaciones. Soy Tomy García. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Concretamente desde el sur. Y que Dios os bendiga. Mañana más.